Muy queridos hermanos, gracia y paz del Señor resucitado. Llegamos hoy ya al cuarto domingo de Pascua, llamado Domingo del Buen Pastor. El Buen Pastor es el mismo Jesucristo resucitado. Cuya fortaleza hace que la debilidad del rebaño no le impida conducirnos a sus ovejas hasta la asamblea gozosa del cielo. Así lo pedimos en la oración colecta de la misa. Sí, hermanos, unidos a toda la iglesia celebramos ya este año la 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Nos unimos a todos para suplicar al dueño de la mies que mande más y más santos obreros para la iglesia y el mundo. Este año vivimos esta jornada mundial desde nuestras iglesias domésticas, es decir, desde nuestros hogares, donde todavía seguimos en cuarentena. En medio de esta crisis que nos desgasta y nos cansa, el Señor Jesús nos ofrece entrar por la puerta, que es Él mismo, para encontrar pastos abundantes que alivien nuestro cansancio y nuestra posible desesperanza. El Salmo del Buen Pastor, leído y meditado en este contexto de la epidemia, es realmente una oferta de gracia. Como tenemos más tiempo, oremos con cada una de las frases de este texto sagrado hasta que su eficacia transforme y penetre nuestro ser. Nadie nos ofrece algo tan necesario como el consuelo, la fortaleza, el alivio y la paz que necesitan nuestros corazones. Jesucristo ha preparado en frente de este enemigo mundial, el coronavirus, el banquete de su amor, su palabra viva y la comunión de su cuerpo y sangre, que en esta circunstancia excepcional lo hacemos de manera espiritual, pero verdadera y real, con todo fervor y con toda devoción. El Espíritu Santo quiere hacernos experimentar lo que dice el Salmo, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. ¿Verdad que esto es lo que más anhelamos en este momento? El Señor no miente cuando nos invita a acudir a Él si estamos cansados y agobiados, porque quiere y puede levantarnos de nuestra humillación, porque nos ama hasta el extremo. Es el buen pastor que da la vida por su rebaño. Él te conoce y te llama por su nombre, está siempre a tu lado con su vara y su callado. Y aunque caminemos ahora por esta quebrada oscura, confiamos plenamente en su amor y en su poder. Su bondad y su misericordia nos acompañan también especialmente en estos días en los que sufrimos esta epidemia mundial. Recordamos con todo nuestro cariño a los que han muerto a causa de este virus. Oramos confiadamente por cada uno de ellos, que Jesús los lleve sobre sus hombros a las verdes praderas del reino de los cielos. Y nosotros, los que aún peregrinamos por este mundo, esperamos, conducidos por nuestro buen pastor, a habitar en la casa del Señor, es decir, en el cielo, por años sin término, para siempre con Él y con nuestros seres queridos. En la segunda lectura, San Pedro nos exhorta a que aguantemos en medio de este sufrimiento, haciendo el bien. Porque a esto estamos llamados, siguiendo el ejemplo de Cristo que padeció por nosotros, sin devolver los insultos, sin renegar, sin venganzas ni amenazas. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta la cruz, para que nosotros vivamos para la justicia, es decir, para la santidad. El apóstol vuelve a recordarnos que valemos la sangre de Cristo, que hemos sido curados con sus heridas. Errábamos como ovejas sin pastor, pero ahora nos hemos convertido al pastor y guardián de nuestras almas, Jesús. Efectivamente, hermanos, en esta crisis de la pandemia, experimentamos la llamada de Jesús para volver a Él, cada uno de nosotros, y el mundo entero. Porque realmente errábamos, perdidos y desorientados, por no hacer caso al Señor, que una y otra vez nos invitaba a dejarnos guiar por su callado de buen pastor. Su palabra, su amor, su gracia, sus sacramentos, sus mandamientos, las enseñanzas del Papa, de nuestros obispos y sacerdotes. Nos busca constantemente cuando andamos descarriados, en peligros, enfermos. Jesús, dejémonos encontrar por Él. Todo lo permite para nuestra conversión, para que respetemos la ley de Dios y la ley natural como fundamento de todas nuestras decisiones, también las decisiones de nuestras autoridades políticas. Jesús nos llama por nuestro nombre y camina delante de nosotros para que lo sigamos con confianza. Él es la puerta de las ovejas, es decir, de nosotros, los creyentes, y también de toda la humanidad. El que entra por Él se salva y comienza a ser libre para entrar y salir y para encontrar pastos abundantes. Solo Cristo colma el hambre y la sed del corazón humano, así se lo dijo a la samaritana y así nos lo explica en el discurso del Pan de la Vida, en el capítulo VI de San Juan. Hermanos, hoy es el primer domingo de mayo, el mes de María, nuestra Madre bendita. No olvidemos honrarla y acudir a su intercesión omnipotente delante de Jesús, también para salir de esta crisis. El Santo Padre, Francisco, nos ha escrito una brevísima carta proponiéndonos redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa, durante este mes de mayo, con sencillez. Nos ofrece también dos oraciones a la Virgen para rezarlas al final del rosario. Pueden bajarlas de internet. Dice el Papa que contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre, nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Bendiciones para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!